¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Muy buenos días, ¿cómo amanece? ¡Excelente, Sara! Yo siempre contento, con ganas de bailar, con esta música. Hoy es jueves, hoy es jueves, Sara. Y ya estamos iniciando, pues, viernes chiquito. Después del viernes le llaman sábado chiquito y ya, cuando vemos, ya estamos en fin de semana. Y bueno, quiero darle la bienvenida a toda la gente que se está uniendo a la Revisa al Día, en Canal 11 TV Red, ¿dónde está? Lo que quieres ver. Y por supuesto, ya la guapísima, guapísima Elián. ¿Verdad que Sara no te ha dado tu beso? El beso de las mañanas, le vamos a decir. El beso mañanero, le vamos a decir. Ya la guapísima Elián se encuentra con el bloque de noticias, y nosotros también vamos a estar hablando un poco acerca de las estrías, un tema muy importante para las mujeres. Para todas las mujeres. Sara va a estar hablando acerca de las extensiones, cuándo he debido usarlas, cuándo no. Y también vamos a estar con Eli, que nos va a estar hablando un poco acerca de la salud bucal. Y también con la riquísima, con la riquísima receta que nos trae doña Claudia de Pastelería, Claudia. Así es, y siempre recordándole a todos nuestros amigos televidentes, que tenemos que estar pendientes de todas las promociones, por supuesto, que nosotros tenemos. Recuerden, amigos, si ustedes tienen que detener, lo que es la unidad móvil ya está en los mercados, es para dar de uso y pidan su cupón, porque nosotras todas las noches estamos premiando. Así que, ya saben, pendiente, por supuesto, de nuestra página de Facebook. Nos pueden buscar como Canal 11, el logo que sale es un rosadito. Así que ahí se sigue sumando lo que es la familia de Canal 11, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube. Elián, te mando un besote de aquí hasta el otro lado del set. Bienvenida y buenos días. Vibra positiva, como siempre. Muy buenos días, Ronnie. Y buenos días, Azara. Gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 16 de marzo del año 2017. Y vamos a entrar con las informaciones. Usted es una de las personas que ha sido afectadas por las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días. Pues le decimos que debe de estar muy atento a las siguientes recomendaciones que dan los especialistas, sobre todo porque lo pronóstico es que aumentarán por lo menos hasta los finales del mes de abril. En Managua la población tiene que llevar a mano siempre una botella con agua para calmar el calor que producen las altas temperaturas que se registran desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde que alcanzan los 36 grados centígrados. Los pronósticos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y NETER es que éstas irán en aumento al menos hasta la última semana de abril. Por eso la población desde ya tiene en cuenta algunas recomendaciones. Deshidrata uno. ¿Cuántas horas pasan en la calle? Todo el día. Primeramente que todo tomando lo que haga, ya que en este reciente universitario el agua está contaminada, entonces las medidas que estamos tomando es de traer una botellita de agua. Bueno, lo único que estos calores me sofocan mucho, pero me tomo la pastilla siempre. ¿Qué medidas toma además de eso? La alimentación, no comer grasa. Si usted es una de las personas que trabaja en una oficina y con aire acondicionado, debe estar más que preparado por los cambios extremos de temperatura. Y también, según el doctor Nero Olivas, atento ante los siguientes síntomas que alertan de un infarto. Las personas que presenten dolor en el pecho, cansancio, sienten como que se desmayan, se ponen sudados, helados, o adormecimiento en el cuerpo, dolor en el brazo, en el hombro o en la mandíbula, asociado a eso con hipertensión o con una enfermedad del corazón, puede ser que estén ya desarrollando, como usted dijo, un preinfarto, o que ya estén infartando, o sea, porque estén en un infarto. Entonces, en este caso, si uno es hipertenso, si es diabético o si padece del corazón, tiene que estar atento a eso. Cualquier dolor en el pecho con cansancio, o asociado también con adormecimiento o con dolor en el hombro o en la mandíbula, puede ser peligroso. ¿Eso se da de forma paulatina? Eso se da súbitamente, se da súbito, sí. Está uno tranquilo o haciendo una actividad física y de pronto le da el dolor intenso, intenso. A veces el dolor es tan intenso que se desmaya el paciente. Las personas de la tercera edad, así como quienes padecen de enfermedades crónicas, deben permanecer en lugares frescos, beber bastante agua y controlarse, siempre la presión para evitar infartos, que en alguno de los casos no presentan ningún tipo de síntomas. En Impacto 11, Elian Jarkin. Vamos a hablar sobre los temas que tienen que ver con el acontecer diario, los sucesos, y es que la población de Chontales ya puede estar en relativa calma ante la captura de una peligrosa banda identificada como La Loma. La policía de Chontales detuvo a una banda delincuencial identificada como La Loma. Los tres sujetos habían realizado un robo con intimidación en un camión para despojar a los ocupantes del mismo, la suma de 3.500 córdobas en la comarca San Pablo, en el municipio de Acoyapa. Los delincuentes son identificados como Juan José Reyes de 25, Yadar Mejía de 18 y Santos Mejía de 19 años. En la comarca San Pablo, municipio de Acoyapa, un camión fue interceptado por tres elementos, uno con arma de fuego, el cual se determinó que era un rifle 22 y dos que estaban armados con machete, además que tenían, estaban encapuchados. En la intercepción a este camión, las víctimas de este robo con intimidación, o más bien aquí como se le conoce, como asalto, fueron víctimas Porfirio Sevilla Molina, Marmin Sevilla Molina y Carlos Alberto Rodríguez Duarte. En esa acción, los delincuentes se llevaron 3.500 córdobas, creyendo que tal vez había más dinero, pero esa fue la cantidad que lograron llevarse. Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para que enfrenten su debido proceso por el delito de robo con intimidación. En la semana comprendida del lunes 6 al domingo 12 de marzo, la Policía Nacional ha detenido a 30 sujetos que se dedican a cometer este tipo de delitos. Para Impacto 11, Gisela Castillo. En el municipio de Tipitapa, del departamento de Managua, la policía capturó a una pareja que traficaba dos sacos de marihuana y que aparentemente serían distribuidos en ese municipio de la capital. En el interior de una vivienda ubicada en el barrio Marvin Salazar en la comunidad de San Benito del municipio de Tipitapa, agentes antinarcóticos se encontraron dentro de dos sacos 180 paquetes de marihuana. Como resultado del operativo fueron detenidos William Valle de 35 y Reina Toruño de 19 años. Ambos se dedicaban al abastecimiento de droga en esta zona. ¿Por qué la policía lo lleva detenido? Porque los vecinos, no sé, porque no sé, no entiendo. Hay que investigarlo a los vecinos. Ahora no tienen que tomarle fotos. ¿Y usted es dueña de esa propiedad? No, 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 no conozco esa casa ni esta cuadra, conozco yo. ¿Y esa droga que está dentro de la casa? No sé, no sé, pregunte a la señora... ¿Y a dónde es usted, amigo? Yo soy del norte. ¿Y esa droga que se encuentra en la ciudad? Pregunte a la señora que le dio la dirección que ir a esa casa, no sé, pero ahí está la señora ahí en la cuadra. ¿Perdón? ¿De dónde es originaria? De aquí de Managua. ¿Y esa casa de quién es? No sé, a mí me agarran en la calle caminando. ¿Es en el que te agarraron dentro de la casa y ahí droga? No, 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 no. Ahí están mal. ¿A qué se dedican ustedes? Yo vendo tomate, cebolla y tepita, pan. Yo vendo pan. Ahí está la gente, de donde yo vivo, yo alquilo una casa. Yo hago pan. Los detenidos fueron trasladados al distrito correspondiente. Ambos serán puestos a la orden de las autoridades judiciales para responder por los delitos de almacenamiento y tráfico de estupefacientes. Mientras tanto, la Policía Nacional ejecuta operativos en todo el país, acciones encaminadas a proteger a la juventud nicaragüense. Y antes de finalizar, queremos felicitar a un compañero muy especial y de aquí, de la casita de su revista al día, al doctor Nery Olivas, que está cumpliendo T5, T5 años. Felicidades, doctor, que la pase a lo grande. Desde ayer ya estaba con su pastel y sus flores. Que Dios le bendiga y sobre todo que le multiplique esa humildad y esas bendiciones que usted hace a través de su profesión. Porque el doctor Nery Olivas, para los que no se dan cuenta, en los domingos lo dedica para ir a atender a los viejitos del asilo de Anzano allá en un colegio de la carretera Masaya, en San Pedro Clavel. Todo el domingo pasan pidiendo de forma gratuita y de igual manera a aquellas personas que requieren de su profesión y de su vocación. Felicidades y que Dios siempre le bendiga. Y recordarle también que no maneja exceso de velocidad, que respete las señales de tránsito y que siempre salga tempranito de su casa para que evitemos más tragedias en las vías de la capital. Muchachos, Sara y Ronnie, ¿cómo conducen ustedes? ¿Dan el ejemplo? Así es, Elian. Imagínate que en el IAN iba pasando un rato y ni cuenta, se dio que le llevaba, la iba pitando y todo. La llevaba sofocada. Y decía, claro, tenía que venir antes que ella para que me maquillaran antes y me arreglaran lo que era el cabello. Eso es, Elian, salir con tiempo. Hay un tema muy importante, Ronnie, que nosotros vamos a tocar ahorita y es que todas las mujeres en el papá. Y no solo las mujeres, Sara. Bueno, sí. No solo las mujeres. Pero las mujeres somos un poco más cuidadosas con este tema porque generalmente las sufrimos cuando estamos en el embarazo o cuando estamos subidas de peso y después tratamos de bajar. O somos muy delgaditas y después incrementamos de peso. Entonces, generalmente en el varón es por el peso que se da. Sí, es por el peso y algunas veces van al gimnasio y después dejan de ir y después, pues... Se soplan, como decimos nosotros. Y después vuelven al tamaño normal, como son ellos. Entonces, ya nada de músculo, ya todo caído. A ver, yo voy a aclarar algo. Ya todo caído, amigo. Yo soy una persona delgada que tiene su panza y con orgullo. Delgada y con panza. Delgado y con panza. Perdón, con panza. Con panza. Él es panza. Con panza y... Modelále, pues, a ver, a ver, quítate el saco. Ahí tengo mi pancita. Quítate el saco. Ahí tengo mi pancita. Con permiso, sí. Ahí está, mira así. La pancita, es verdad, ¿no? Sí, pero bueno, la gente de producción nos ha preparado algo bien bonito para todos ustedes, para las mujeres y tanto para los varones también, con la doctora Indira Herrera y es que nos van a hablar acerca de los problemas de las estrellas. Así que veamos. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su cápsula del día. Hoy hablaremos sobre las estrías, estas molestas marcas que tenemos en la piel. ¿Cómo vamos a ayudarnos para prevenir las estrías? Bueno, lo importante es utilizar una crema hidratante varias veces al día, previo a la aparición de las estrías. Esto nos ayudará a tener una piel texturizada y más elástica. También les recomiendo comer muchas frutas y verduras, para que la piel forme colágeno, para que tengamos esa hidratación que necesitamos en nuestra piel. El día de hoy les recuerdo que también pueden utilizar algunos productos caseros como el aceite de rosa mosqueta y el aceite de almendra. Mezclado ambos nos ayudan a hidratar la piel y a prevenir estas molestas marcas. Les dejo su cápsula del día. Algunas personas también dicen que el café también es bueno para la estría. Te digo algo, yo probé en realidad con el embarazo lo que era el aceite de almendra, como nos estaba diciendo la licenciada. Efectivo totalmente, pero también mujeres o varones. Buscamos lo más fácil. Dicen, me pica la espalda, se van a la pared y le comienzan a hacer así, o agarran el peine y para mujeres embarazadas nosotros nos tenemos que cuidar un poco, más tal vez de que cuando no estamos embarazadas, porque tenemos bastante vitamina y por supuesto también agua, que es muy importante. Y mantener, bueno también la doctora también hablaba que es por el tipo de piel. Generalmente las estrellas se dan cuando las personas son más blancas. ¿Vos tenés esa? No, no tengo estrellas, te puedo enseñar mi abdomen planísimo. Así como me estaba haciendo a mí ese. Yo sí no tengo miedo de enseñar, yo les puedo decir que no se me mire otra cosa. Le enseñaría más pues, pero tengo mis panzas. Con orgullo. ¿Qué mujer nicaragüense? Todo el mundo con orgullo su panza. Mire, yo les voy a explicar algo. Juan, el camarógrafo tiene, Juan, Juan tiene su panza también en camarógrafo. Una mujer nicaragüense no tiene esos gorditos atractivos que nosotros. Aquí está. Una mujer, además, díganme ustedes, ¿cómo yo puedo estar en forma así? Todos los jueves yo estoy con doña Claudia. Y doña Claudia me prepara cosas divinas. Entonces yo vengo y lo primero agarro mi sartén y salgo corriendo y los dejo ahí con hambre a todos. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente segmento y es que Hailey ya se encuentra preparada para hablarnos un poco acerca de la salud bucal, acerca de la salud bucal. Así que todo el mundo preparado. Todo lo que es tratamiento. Todo lo que es tratamiento. Está con el doctor Mongalo. Así es, así es. El doctor Mongalo, fiel amigo también de doña Claudia. Besos, doctor Mongalo, aquí al otro lado del set, pero pasemos a ver qué nos tiene. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en su segmento Salud y Vida. Ahora se encuentra con nosotros el doctor Luis Fernando Mongalo, quien es cirujano dentista. Hablaremos sobre bruxismo. ¿Alguna vez ha escuchado eso? ¿Ser bruxismo o ser bruxópata? Bueno, bienvenido doctor, ¿cómo está? Buenos días Hailey, gracias por invitarme a tu programa. Estoy seguro que muchas personas se van a sentir familiarizadas con este tema, ya que deben de estar experimentando algún tipo de dolor de cefaleas continuas, dolores de espalda, dolores de cuello, tensión de la mandíbula y aquellos dolores terribles que uno no puede ver, la luz. Y todo esto muchas veces es causado por las personas que rechinan o aprietan los dientes durante la noche. Claro, y es difícil detectarlo a menos que alguien esté acostado junto a la persona y nos diga o le diga que rechina los dientes. Porque ya he conocido casos, doctor, de personas que lo padecen que han llegado a la tercera edad y se les han fracturado los dientes por esa presión de rechinamiento. Totalmente. El primer, uno de los síntomas, hablando de un término de odontología, ¿no? Los dientes, lo primero que empezamos a notar es de que la persona cuando sonríe tiene todos los dientes en un mismo nivel. Esa es la primera etapa. Los pacientes empiezan a rechinar con el tiempo y se les ve los dientes, las cúspides no se notan, todos los dientes están totalmente parejitos. Luego empezamos a experimentar un poco de sensibilidad cuando tomamos algo frío, algo caliente, algún tipo de alimento. Entonces empezamos algo que no sentíamos antes. Esto usualmente ya después de los 25 años más o menos. Luego viene el próximo estadio y es cuando ya empezamos no solamente a tener la sensibilidad que es aquel dolor provocado por el frío, sino que empezamos a experimentar un dolor espontáneo, un dolor agudo en algún tipo de diente, en alguna incomodidad. Y es que el desgaste de tanto estar rechinando los dientes conlleva a que los dientes se desgasten a tal punto que llegamos al nervio, se introducen las bacterias al nervio y vienen aquellos dolores muy incómodos en los dientes. Incluso una característica, y lo sé porque lo he padecido, doctor, es la sensibilidad en los dientes. Por el desgaste mismo hay más sensibilidad a lo frío, a lo caliente y duelen los dientes. Duele muchísimo porque el hecho de presionar los dientes, usualmente durante la noche, hay dos tipos de bruxismo. La persona que solamente presiona y mantiene muy intenso esto, esto provoca mucho dolor de cabeza, amanece con unas tensiones muy fuertes. Entonces ese es un tipo de bruxismo. El otro tipo de bruxismo es el que presiona y además hace el movimiento en la mandíbula y tiende a desgastarse los dientes. Esos son los dos tipos. El otro tipo de bruxismo usualmente se hace por la noche y preguntará, ¿a qué se debe el bruxismo? ¿Por qué se da esto? Bueno, no hay un estudio que diga en sí por qué es exactamente el motivo. Pero sí se sabe que las personas que tienen muchos problemas, estrés, tensiones, todo esto lo exteriorizan durante la noche. Y entonces esto es lo que ocasiona a que la persona tiende a rechinar muy fuerte. Es que es difícil porque se supone que la noche es para relajarse, no para tensionarse. Vamos a ver las fotografías que nos trajo, doctor, para que podamos analizar mejor el tema. Traje unas fotografías, si no están amables, Henry, por favor. Traje unas fotografías y como pueden ver, esta persona tiene una cara de dolor. El dolor puede ser de dolor de cabeza, puede ser dolor de dientes, puede ser dolor de mandíbula, de cuello, como le estaba diciendo. Esto es insoportable. Aquí voy a pasar, y esta es la primera etapa. Miren esa persona como tiene una línea totalmente recta de sus dientes. No hay cúspides en los caninos, los dientes están del mismo tamaño. Porque este paciente ha venido desgastando todos los dientes durante toda su vida, ¿verdad? Este paciente, esta es la primera etapa. Luego tenemos a esta, esta es la otra etapa. Nótese cuando ya se hacen las fisuras en la parte de abajo. Voy a agrandar un poco esta imagen y miren acá, aquí, exactamente ahí. Es como, tienen como una hendidura, como una pequeña piscina en el borde del diente. Y es que el diente, el desgaste, ya no solamente se toman, se tornan parejos, sino que también empieza a hacerse una fisura o una hendidura en la parte de arriba. En los cuellos, miren aquí ese cuello desgastado. Los cuellos se empiezan a desgastar. Esta persona, le aseguro que cuando se toma, se come algún manguito que usted usualmente lo... Acidito. Eso acidito, el paciente no lo puede comer. Ya no, dejan de tomar algo helado, dejan de tomar ácido, ya dejan de disfrutar los alimentos. Aquí tienen a un bruxopata que tiene ya muchísimos años de estar haciendo ese procedimiento, de estar rechinando y desgastándose los dientes a tal punto que ya las fisuras o las hendidas ya no existen. Ya los dientes están prácticamente fracturados. Ya esos dientes... ¡Qué terrible! Es terrible. Terminamos haciéndole endodoncia en todos los dientes. Esto es un estadio ya casi ya al final, pero todavía hay otro. Y es cuando ya el paciente se comió todos los dientes. Este paciente ha pasado toda su vida rechinando y dándole duro a esa dentadura. No busco ayuda al dentista. Esos puntos blancos que ustedes ven en los dientes, ese paciente ha venido haciéndose endodoncia. Es decir, le ha venido sacando los nervios de todos los dientes porque los nervios se han venido desgastando, se han venido... las bacterias se han venido filtrando. Este paciente ha padecido de mucho dolor, mucho desgaste. Y créanme que este paciente ya no disfruta la alimentación. Sí, y créanme que nada tiene que ver con los parásitos porque eso es lo que dice la gente. Rechina, entonces tiene parásitos. Absolutamente nada tiene que ver los parásitos con rechina, sobre todo la gente en los niños. Dicen que si el niño rechina es porque tiene parásitos. El niño... eso es una... eso es normal que los niños rechinen porque el crecimiento de la mandíbula incita a que uno esté rechinando. Aquí, como ustedes ven aquí, tiene... esto se llama una férula. Esta férula es un guardamordida nocturno. Ese es el tratamiento. Es un tratamiento paliativo, no es una solución, esto no va a quitar el bruxismo. Lo único que hace es que el paciente va a desgastar esa férula que ustedes están viendo ahí y no se va a seguir desgastando sus dientes. Estas férulas se hacen usualmente rígidas, a veces se pueden hacer suaves, dependiendo del tipo de bruxismo de cada paciente. Y terminamos... como ustedes pueden ver, este paciente tuvo una de las imágenes que ustedes vieron aquí, que voy a retroceder. Esta imagen que ustedes ven aquí, este paciente desgastó todos los dientes hasta el punto que terminamos haciéndole ese procedimiento. Y le hicimos coronas en toditititos los dientes. Desde las muelas de atrás que ustedes están viendo, hasta el último diente tiene corona. ¿Por qué? Porque ya no tenía dientes, ya no había solución. La mitad de los dientes tienen endodoncia. Y terminamos protegiendo... gracias, Heili. Ya se bajó la batería, protegiendo todas las piezas con estas coronas. Ustedes pueden decir, ah, pero les quedó bien bonito. Sí, pero no es lo mismo tener sus propios dientes que tener corona en todito esas piezas. Ahora, las coronas no quieren decir que el paciente va a dejar de rechinar. Las coronas del paciente, si se comió sus dientes, se va a comer también las coronas. Y este paciente, tarde o temprano, si no se pone sus vías quirúrgicas y si no se cuida, va a llegar con toda la porcelana de las coronas totalmente fracturada. Ahora, algo que me gustaría compartirles, y es que a mí me sucedió, ya sabe el doctor, que de repente uno puede levantarse en la mañana y sentir como cositas, como granitos en la boca. Y son pedacitos de dientes. Al rechinar se va desgastando y uno va sintiendo esos granitos. Exactamente. O cuando uno come. Uno está comiendo algo suave, uno espagueti, y de repente siente algo duro y dice, me salió de un espagueti. No es que salió de un espagueti, es que los dientes se los está terminando de fracturar. En la mañana es típico, porque al estarle dando, riqui, 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 empezamos a fracturar los dientes y se nos empiezan a desboronar, porque así termina, así es lo que siente por la mañana. Pero esto es cuando es de manera gradual, pero pudiera ser que cuando la persona esté dormida, se le fracture totalmente el diente, por esa presión. Sí, los dientes tienen micro fracturas de naturaleza. Si ustedes le ponen una luz por detrás de los dientes, ustedes van a notar fisuras en todos los dientes. Eso es totalmente normal. Los dientes por naturaleza tienen estas fisuras porque, lógicamente, comemos tres veces al día, a veces cuatro, a veces cinco, y a veces comemos cosas que no debemos comer, como cosas demasiado, extremadamente duras, como el hielo. El hielo tiende a hacer fisuras y el paciente llega a mi clínica y me dice, doctor, fíjese que me quebra el diente comiendo pan. Es lógico, pero no me dice que ha venido comiendo hielo y todos los hábitos que ha tenido el paciente en el pasado. Entonces, esas pequeñas fisuras ya son, ya el diente se va debilitando y llega un momento en la vida que cuando el paciente rechina fuerte, se termina hasta fracturando el diente por completo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Utilizar el guardamordida? Sí, la recomendación. En primer lugar, a los niños es normal que ellos rechinen, ¿verdad? El niño rechina por naturaleza, eso no quiere decir que tenga desparásitos. Me ha tocado ver pacientes que empiezan a desparasitar al niño cada dos, tres meses porque rechina. Eso es totalmente falso. En el adulto, lo ideal es detectarlo a tiempo, antes de que le vaya a causar un mal mayor, y utilizar esta férula. Muchas veces, este hábito o esta acción involuntaria, el paciente en algún momento de su vida lo abandona y vuelve a la normalidad. Otras veces tiene que vivir el resto de su vida. Le digo, no hay un tratamiento, no hay un medicamento, no hay un procedimiento dental que pueda eliminar esta acción. Esto es solamente con una férula quirúrgica. Se trata y, lógicamente, sus citas al dentista periódica para evitar que esto vaya a ser un mal mayor. Número de teléfono y dirección de la clínica. Sí, nosotros estamos ubicados en Colonia Los Robles, del Hotel Colón, dos cuadras y media al sur. Contamos con todas las especialidades dentales. Y nuestros números de teléfono son 2270-7970 y 2277-1365. Estamos en la clínica para ayudarle. Muchísimas gracias, doctor, por este tema tan interesante que muchas veces lo desconocemos y esperamos hasta que ya se nos hace complicado y hay que incurrir en más gasto, más tratamiento. Por supuesto. Entonces, por eso, nosotros les damos la información completa para que usted se analice y vea cómo están sus dientes y así poder ir a tiempo donde un especialista. Nuevamente, gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con mucho más. Continuamos con más, solo aquí, en tu revista Al Día. Al Día Muchas felicidades para Yaritza Canales. Trece años cumple hoy Brandon Ayerdis. Once años celebra Brenda Carballo. Un añito de vida cumple hoy Claudio Mendoza. Once años celebra Erwin Durán. Ponganme música, pónganme música, que ahorita venimos a la parte más deliciosa de esta revista y es que me encuentro con la guapísima Claudia, que les quiero dar un abrazo y un besote. Así se reciben a los invitados. Gracias. Bueno, doña Claudia, guapísima Claudia, ¿qué nos trae hoy? Hoy nos vamos a refrescar muy tempranito con un riquísimo frappuccino de dulce de leche. De dulce de leche, ok. Entonces, iniciamos. Entonces, en los cuales, pues aquí nos preparamos con una licuadora, ¿verdad? Que es triture hielo, ¿verdad? Vamos, aquí tenemos café. Café instantáneo. ¿De palo o instantáneo? Puede ser de palo, puede ser... Es una taza de café. ¿Y a usted cuál más le gusta? Me gusta... ¿El de palo o...? El de palo. Es más fuerte, ¿verdad? Es más fuerte, más sabroso. Me encanta. Perfecto. Ya viste, normal. Ave María, mire, mire, que se enrimaron por acá, pero... Aquí yo sé por qué vienen tan emocionadas. Vienen buscando algo. Vienen buscando algo que yo tengo aquí. Nada, de que sea la sorpresa para después. Le vamos a enseñar unos hielos que trajo... Que trae a la guapísima Claudia por acá. Y se van a morir. Doña Claudia, este... La Eliana estaba peleando... Este trape, vení, Eliana. La Eliana estaba peleando con su hielo. Este trape también puede... Es un momento de Ronnie y ella se mete. Vámonos, ¿volver? No, a ver. Es que si hay algo que ustedes no saben, es de que las dos están peleando por unos hielos especiales que Claudia trajo, que después yo se los voy a enseñar, pero mientras tanto vamos a ir avanzando. Competición del público yo les traje, ¿verdad? Pero vamos a avanzar porque necesito que nos pongamos manos a la obra con el capuchino. Entonces, Claudia, a ti te encanta más el café de palo. El café de palo. Perfecto, es más fuerte. Y aquí ponemos una taza de café. Ok. Bien cargado. Ok. Vainilla. Vainilla. Tres cucharadas de dulce de leche. Azúcar. ¿Puede ser también leche condensada? Tres cucharadas de azúcar. ¿En vez de la dulce de leche? ¿No? Sí. Al gusto. Preferiblemente dulce de leche porque es más cargadito, es más concentrado. Perfecto. Y 300 mililitros de leche. Ok. Tomen nota, tomen nota por ahí. Ahí, ya pintamos los cubos de hielo cargaditos, ¿verdad? Para que quede después así bien, bien. Para que quede bien. A ver, traje yo esto. Ahí viene la sorpresa, aguanta. Este café. Cámara, cámara, le vamos a enseñar ahí los hielos. Es muy rico porque traje estas cajitas de hielo. Ups. A ver. A ver. No sé. Espérate, 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 espérate. Me voy a acercar. Por estos hielos estaban peleando la Eliane y la Sara. A ver. Porque Claudia les trajo ahí unos hielos especiales. Hasta doña Ivonne. Desde otro ángulo. Estilo hueso. Son estilo hueso. No vayan a confundir. Desde otro ángulo. Son unos huesitos. Así que no vayan a confundir ahí. Ok. Vení ahora sí, Eliane. Vení ahora sí. ¿Para el perrito o la perrita? Sara. Sara. Tu hielo, vení. Vení, hijo, vení. Vení, trae tu hielo. Eso es lo más. Huesitos para el perrito o la perrita. Vení, trae tu hielo. Vení, trae tu hielo. Si no, no. Espérese, espérese, mi Claudia. Toma. Todo se quebraron. Eso es lo que le gusta a ella. No, están bien. También. Espérate, espérate. Qué remueve, ¿no? Le voy a dejar su hielo a la Eliane. Eliane, mami. Manos a la obra. Vamos con el frappuccino. Vamos a... A ver, a ver, a ver. Ya le di su hielo. Ya le di su hielo a la Sara. Y ahora le voy a dejar su hielo a la Eliane. Eliane, Toma. Hasta que está gozando, ¿eh? Toma. Por su intención, amor. No, que más que te voy a la entrevista. No importa. También le vamos a dar un hielo a ella. Para que tenga ahí su hielo. ¿Quiere un hielo también, Juntos? Y aquí vamos a ir agregando hielo para tomar la consistencia. ¿Podemos ir probando? Ya, yo le apliqué la cantidad de hielo a la que me. Necesario. Sí. Doña Claudia, lo que es la leche, me quedó una duda para que todos nuestros amigos... ¿Es medio litro prácticamente? ¿Meno o más? Aproximadamente yo tengo aquí... ¿Cómo una taza? Yo tengo aquí este... Este pichel medidor. Aquí viene en medio litro, se indica medio litro y ml. Y tenemos taza también. Ok. Entonces, 300 mililitros sería aproximadamente una taza... ¿Una taza? Una taza y tres cuartos. Una taza y un tercio. Ok, está bien. ¿Usted sabe cuál es la pacha de la Sara? ¿Cuál? Para dormir. No, no sé. Dos de licor y una de agua. ¡Guau, excelente! Riquísima. Y ahora... ¿Ya? Buena. Sara, ¿qué hora de comerte los hielos? Se terminó el hielo. Qué barbaridad. Estuvo buena de más. Qué bárbaro. Solo a eso vino, mire. No nos dejó hielo la Sara. Aquí le podemos aplicar... Ok. Más hielo, ¿verdad? De huesito. Qué riquísimo. Y esto me lo hizo a mí, doña Claudia. Claudia. A ver, a ver, a ver. Démela, démela, démela. Hay cosas más deliciosas. Ustedes saben cuál va a ser el próximo tema que voy a tocar con ella. Vamos a mezclar la sexualidad con la cocina porque es una parte de... Muy buena combinación. Muy buena combinación, estábamos hablando. Así que lo vamos... Pero yo tengo una pregunta. Dime, dime, dime. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? ¿El sexo o la comida? Para mí va lo íntimo primero porque después te agarra el hambre. ¿O no? Excelente. Ok, ahora vamos con Elian que nos tiene preparada ahí algo bien bonito, una noticia. Muchísimas gracias, Claudio. Te quiero mucho. Y bueno, gracias por estarnos acompañando por acá. Pasamos para el otro lado con Elian. Un beso, Elian, nuevamente. Ronnie, siento esas burbujitas de puros corazones flotando en el aire de tanto aquí. Nuestra invitada, Yasmin. Jessica. Jessica nos está como asustada, ¿verdad? ¿Cómo siente esta gente usted? Un ambiente bastante agradable. ¿Alegre? Sí, alegre. ¿Deseamos que todo? Jessica es de Ichen y nos va a hablar un poco sobre el zumbatón que se va a realizar el próximo 25 de marzo en Galería Santo Domingo para combatir el cáncer cérvico uterino que afecta en gran manera a las mujeres de nuestro... Bueno, a las mujeres del mundo, pero en este caso estamos trabajando con las mujeres del país. ¿Cómo nace esta idea? Ok, Centro de Mujeres Ichen, ¿verdad? Es muy importante que la población que nos está viendo conozca un poco del trabajo que nosotros realizamos. Nosotros trabajamos específicamente la prevención del cáncer cérvico uterino y el cáncer de mama y estamos ubicados en diferentes lugares, ¿verdad? Hay departamentos de acá, estamos en Managua, estamos en Ciudad Sandino, Vía Libertad, Tipitapa, León, Granada, Estelí, Matagalpa y trabajamos para la mujer. Brindamos una atención de mujer a mujer con calidad y con calidez. Y eso es lo que se va a utilizar, ese dinero. ¿Son 150 cordobas lo que cuesta la inscripción? Así es. El zumbatón, ¿verdad? Surge de la idea. Nosotros tenemos a Lupita Hansen, una sobreviviente del cáncer cérvico uterino. Tiene 19 años de vivir en Dinamarca. Y nosotros hemos venido haciendo año con año diferentes actividades para recaudar fondos para todas aquellas mujeres que en algún momento, ¿verdad? No tienen la posibilidad de pagar o una consulta o un PAP o su tratamiento para la prevención del cáncer cérvico uterino. Y esta vez la idea surge de hacer un zumbatón, ¿verdad? Este zumbatón lo vamos a llevar a cabo el 25 de marzo, como decías, en zona deportiva de Galería Santo Domingo. Y esta camiseta viene... Se incluye con su bolsita, ¿verdad? Este bolsita, una toallita, la camiseta y tienen de 5 a 7. Le decía yo a Jessica que lo importante es que el sábado casi la mayoría de las personas trabajan y como de 5 a 7 es la hora relax, pueden ir niños, niñas, el esposo, la esposa, porque al final esta es una lucha de todos para combatir el cáncer. Así es, es una convocatoria abierta, ¿verdad? No que solo las mujeres porque nos gusta bailar es para todos. A veces gastamos más en otras inversiones que no deberíamos de hacer y que este día podemos hacer una causa buena. Así es, y 150 corto, ¿verdad? Un precio bastante accesible, van a tener su... Igual para todos. Así es, para todos. Van a tener su camiseta que ya la mostraste su bolsito, ¿verdad? Y adentro su toallita de mano. Vamos a tener calentamiento antes de entrar a la Zumba con José Gaitán. Vamos a tener a Leila Roque como instructora y vamos a tener a Zumba Mami, ¿verdad? Albita que viene desde Dinamarca y nos va a acompañar en esta actividad, que es una de las integrantes que es sobreviviente del cáncer cervicuterino. Y un precio bastante simbólico. Para quemar calorías también. Así es, y también saludable, ¿verdad? Porque es algo muy saludable para nuestra salud y que muchas veces no lo hacemos por factor tiempo, no tenemos la oportunidad. Y qué oportunidad darte esta, ¿verdad? El 25 de marzo de 5 a 7 de la noche, una hora bastante accesible también donde podemos asistir. Y 150 corto, que incluye tu camiseta, tu bolsito, verde, tu cosita de mano. Van a aprovechar porque vamos a tener varios instructores. Entonces va a ser como bastante dinámico. Y también algo muy importante que nos acompañe un cantante, Joseph, el artesano, que es de Estelín, que él nos va a estar acompañando con dos canciones inéditas. O sea, también... Que también es de la lucha con el cárcel. Así es, también se suma, ¿verdad? Esta causa que es muy importante para nosotros como los centros de mujeres y chen, en la prevención del cáncer cervicuterino, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, todos los fondos que se van a recaudar van a ser para todas aquellas personas que en determinado momento no tienen el dinero, porque sabemos que muchas veces la situación, un factor económico nos impide muchas veces, ¿verdad? Ir a la consulta, ir a hacerte tu papá Nicolau, ver cómo está tu salud. Entonces, esa es una de las luchas que año con año nosotros como Centro Mujeres y Chen, ¿verdad? Hacemos. Gracias, Jessica, por habernos acompañado. Y le reiteramos la invitación este 25 de marzo a las 5 de la tarde en Galería Santo Domingo. Usted paga 150 a Córdoba, le entregan un bolsito ese día que va con su camiseta, su toallita para que se limpie el sudor. Y lo más importante es que nosotros, de alguna manera, tenemos un familiar o algún conocido que sintan, o nosotros podemos ser víctimas de cáncer si no practicamos esos exámenes como el papá Nicolau que se debe hacer una vez al año. Pero alguien que ya se está calentando y se está preparando para eso, es un batón, es Sara, que tiene un invitado especial. Adelante. Así es, Elía, y ya un invitado que prácticamente es de casita. David, el imparable con sus chicas, por supuesto, aquí lo pueden ver. ¿Qué canción nos vas a venir a cantar el día de hoy? Pues, buenos días, ¿verdad? A ti, ¿verdad? Y a Begarme, ¿verdad? Que nos aceptó la invitación a todos los televidentes, ¿verdad? Que ven la revista al día. Y pues estamos aquí contentos, ¿verdad? Porque traemos temas nuevos, más otros que vamos a estar presentando también en la revista. Como te comentaba, ¿verdad? Era un tema de dos canciones de un artista que ya no está con nosotros, ¿verdad? Aniceto Molina, ¿verdad? Hicimos dos canciones, un solo tema, el mix peluquero se llama. El mix peluquero, arriba y abajo, ¿verdad? Arriba y abajo. Arriba y abajo, me están diciendo las chicas. Entonces, sin más que hablar verdad, ayer estábamos viendo los videos divertidos. Y es que todo el mundo en estos momentos tiene que ponerse a bailar, a divertirse. ¿Qué mejor que hacerlo con David, el imparable? Por supuesto, con las chicas. Buenos días, chicas. Bienvenida, después vamos a conversar un ratito. Pero ahorita usted va a disfrutar de David, el imparable. Un peluquero es a Miguel y se ganó la lotería. Un peluquero, salvatrucha, y él mandó a parar su casa como él la quería. El peluquero, salvatrucha, y él mandó a parar su casa de dos pisos. El peluquero, salvatrucha, porque él tenía muchas ganas de poner un negocito. El peluquero, salvatrucha, y enseguida comenzó. El hombre en su trabajo, es una peluquería. En el piso de arriba, es otra peluquería. En el piso de abajo, y un entrero bien grandote que decía. Se motilan, arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, se cortan pelos. Arriba y abajo, se hacen trencitas. Arriba y abajo, se hacen moñitos. Arriba y abajo, se hace el manicure. Arriba y abajo, se le pintan las uñas. Arriba y abajo, se le pintan los labios. Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, se motilan. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, se cortan pelos. Arriba y abajo, se hacen trencitas. Arriba y abajo, se hacen moñitos. Arriba y abajo, se hace el manicure. Arriba y abajo, arriba y abajo, se le pintan las uñas. Arriba y abajo, se le pintan los labios. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y llegó la pista, pero con balda. Ahí con el imparable. Me casé con una chica mucho más joven que yo. De carita muy bonita y de cuerpo encantador. Soy un hombre veterano jubilado y con billetes. Yo tengo 90 años y ella cena tiene 20. La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar. Y salimos muy contentos con la pista del lugar. Y puse sobre mi carro. Una pizzería por viena. Y me fui pa'l otro lado. A mi novia abrí la puerta. Y puse sobre mi carro. Una pizzería por viena. Y me fui pa'l otro lado. A mi novia abrí la puerta. Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia. Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban. Señor. Señor. La piza. La piza. Y yo le respondí. Ahí de vez en cuando. La piza. La piza. Ahí de vez en cuando. La piza. La piza. Ahí de vez en cuando. La piza. La piza. Ahí de vez en cuando. La piza. La piza. Ahí de vez en cuando. La piza. La piza. Ahí de vez en cuando. La piza. La piza. Ahí de vez en cuando. La piza. La piza. Ahí de vez en cuando Y eso solo cuando me tomo la patillita azul Aquí con Davey Art, el imparable No hay más nada Continuamos con más Solo aquí en tu revista al día Continuamos con más Solo aquí en tu revista al día Nos llegó la hora de que todas las mujeres Televidentes tomen nota de todo lo que nosotros vamos a hacer Y es que la belleza se complementa también Algunas veces con los accesorios que nosotros tenemos a mano Y eso nos va a venir a hablar nuestra querida invitada Cheri, buenos días Cheri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Sara? Encantada de tenerte otra vez con la revista Y por supuesto con un tema muy importante Y es la belleza de la mujer Vos tenés accesorios que nos pueden hacer más bellos Ahí en la mano Aquí tengo unas extensiones bellas Son las extensiones de cabello Ahorita tenemos naturales, semi-naturales Y también sintéticas Que son solo nada más para un uso Tenemos coletas, tenemos moñas ¿Qué más podemos encontrar en la línea, en la tienda que vos tenés? Bueno, por el momento solo extensiones tenemos En unos días vamos a tener lo que son pelucas, flecos Vamos a tener también trenzas, etc. Me estaba hablando de que podíamos encontrar también en lo que era dentro de unos días en la tienda Generalmente se acerca lo que son también a finales de año las promociones Mucha gente se está casando Ahorita que nosotros venimos también y vamos a lo que es la Semana Santa Queremos andar nada más una trenza para las presentadoras En el caso de nosotras Nos podemos ver también salir rápidamente y tener que grabar algo Y venimos nada más, nos colocamos una trenza y quedamos espectaculares Bueno, el cabello largo jamás pasa de moda Todo el año está de moda Entonces para hacerlo más práctico voy a traer unas trenzas súper innovadoras Unas trenzas que solo te las vas a poder poner en Semana Santa Te vas a ir al mar con tu traje de baño y te vas a ver linda Ahorita que nos vas a hacer con Elian que es nuestra modelo de la mañana de hoy Como miran es el cabello negro que nosotros tenemos acá Y por supuesto también tenemos rubia, ceniza, con rayitos, castaña Estas me fascinan porque prácticamente es el color que yo ando Ustedes me miran acá, un castañito precioso Podemos hacerle colochos y todo Ahorita nos vas a enseñarte de manera práctica O sea, miles de mujeres dicen es que no me pongo extensiones porque es difícil Ahorita nos van a hacer una demostración Que es súper fácil y práctico para todas las mujeres y ver el cambio que hay Bueno, el primer paso es tener el cabello bien liso Obviamente que buscar una extensión que sea del tono Entonces lo más fácil es hacer esto A ver, hacer una pequeña partición en la parte superior de la cabeza Separamos el cabello Separamos el cabello en la parte superior con cualquier sujetador que tengas Luego desde la parte de los laterales Como peinetas Como peinetas Comienzas a prensarlo En medio de los dos cabellos Sí, en medio del cabello Luego soltamos Y lo hicimos como queramos Tenemos el cabello largo ahí ¿Se te pesa la cabeza? Ahora muela Tenemos prácticamente Ya esta Lo que me gusta de esta extensión es verdad Y yo te digo Yo tengo unas en mi casa Que ustedes cuando me miran de cabello largo Es por eso Porque uso las extensiones del closet de Cherry Por supuesto Y este que ya viene integrado Lo que son las peinetas Antes nosotros mirábamos lo que son las extensiones Que teníamos que ir a otra tienda A ver, aquí ponernos Sin ver, aquí estamos Normal Aquí A ver, a ver Yo como no he usado extensiones Hasta me veo raro Aquí ando unas también yo Vos también Vos también tenés unas en tu cabello Nos vas a demostrar ahorita Que También unos naturalmente Viene Solo se sujete el cabello Y así es fácil Nosotras podemos lucir lindas Y es súper rapidísimo Además Sí, es súper rápido Bueno ¿Eso se pueden encrespar? Sí, se pueden rizar Planchar Lavar Se les pueden hacer muchas cosas ¿Hasta tinturar? No, sí ¿Las naturales? Las naturales sí Pero estas no se pueden pintar ¿Qué recomendaciones hay para cuando uno Usa este? Para cuidarlas Sobre todo Bueno ¿Qué recomendaciones doy? No ir al gimnasio No meterte a piscina Si vas a ir a correr en la mañana No te las pongas Más que todo Estas son para cuestiones especiales ¿Vos tenés acá? ¿Y esta parte de acá vos andás? No, no ando Aquí sí Aquí Ya me descubriste Un secreto La Cherry usa su cabello largo Pero para que te quites Solo un tuquito Y miren nuestros amigos televidentes Es una cortina Es una cortina también Lo que ella habla Cortina solo para que vaya inmediato Ay va a quedar pelona Va a caer con el cabello corto Pero eso es lo que queremos ver De que la diferencia que hay Bueno Es pequeño Es pequeño Esta es tu cortina Esta es mi cortina Entonces lo único que hago Si me enfocan chicos Ahí Una piraña ¿Vos solita te las pones? Sí Yo sola me las pongo A ver Ya agarra uno la práctica ¿Verdad? Sí No pero es súper sencillo Es lo más sencillo No se pone de arriba Sino a mediados A mediados Y también te hace lucir El cabello más largo Y se vuelve una chica cool Y se vuelve una chica de cabello largo Dame tu número de teléfono Y la dirección Donde está la tienda Porque Ronnie también Se encuentra preparado Con un grande El número es 76752810 Estamos ubicados en el barrio Monseñor Lescano De la estatua Dos cuadras al lado Dos cuadras y media arriba Abrimos en horario De 8 de la mañana A 5 pm Ya saben Esperen grandes promociones Que también va a tener Chery Y por supuesto también La gran línea Que va a traer dentro de poco Sí Esperen Antes de Semana Santa Sí Antes de Semana Santa Ronnie ya se encuentra preparado Muchísimas gracias Ronnie Que no estén por el otro lado Hola Sara Hola Eliane Y bueno Un tema muy importante Yo quiero darle la bienvenida A Walter ¿Qué tal Walter? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido Gracias Ronnie Gracias al Canal 11 Por la invitación De nada Para nosotros Es un gran honor Bueno Tenerte por acá Nosotros vamos a hablar En este momento Acerca del plan verano Él es Walter Él es miembro De la Cruz Roja Y nos va a estar hablando Un poco acerca De lo que tienen preparado Ya ahorita Que ya viene La Semana Santa Y bueno No solo en Semana Santa Se mantienen activos ustedes Sino de que Pues es todo el año Sin cansar Bueno Gracias nuevamente Por el espacio Y la oportunidad De poder llevar información A los nicaragüenses ¿Qué va a hacer Cruz Roja Nicaragüense En este plan verano 2017? Vamos a tener presencia En más de 120 balnearios Alrededor del territorio nacional Esto va a ríos Pozas Lagos Lagunas Mares Y todos aquellos lugares Donde los nicaragüenses Acuden Los turistas nicaragüenses Y extranjeros Acuden A disfrutar Del verano 1836 voluntarios Que es lo que preguntabas antes Sí Estábamos ahí detrás de cámara 1836 voluntarios Van a estar participando De esta labor De resguardar La seguridad De los nicaragüenses Walter me comentabas De que no solo Los voluntarios Que tienen actualmente Van a tener Sino de que Ya se están sumando Otras personas Que quieren Ayudar En este plan verano Bueno Para poder ser miembro De Cruz Roja Nicaragüense Tiene que haber Un proceso de formación Hay personas Que ya están En ese proceso De formación Que en esta temporada De verano Ya comienzan A prestar servicio Como voluntarios De nuestra institución Entonces también Se suman Al esfuerzo Que hacemos En conjunto Con las empresas Privadas El sector público Las personas naturales Con la seguridad De los nicaragüenses En este plan verano 2017 Cuando vamos a estar Presente ya En los balnearios Ustedes van a tener Presencia De Cruz Roja Nicaragüense Del 13 De abril Al 16 de abril En estos Más de 120 balnearios Les hacía mención Les hacía mención De 120 balnearios 200 puestos Y entonces Van a tener La seguridad De los socorristas En esos balnearios Un dato muy importante Walter Que me gustaría Que compartieras Con las personas Y es Cuánto contabilizaron O sea Cuántos salvamientos Lo que es el año pasado En el año 2016 Nuestros voluntarios Hicieron 334 Rescates Con vidas Eso significa 334 Familias Que no perdieron A un ser querido Que no estuvieron De luto En la semana De vacaciones Un incontable Número De labores Preventivas Y vos me decías Pues Labores preventivas Todas aquellas Recomendaciones Que nosotros Hacemos De que Agarre de la mano A su hijo Tenga cuidado Con su hijo No se adentre En el mar Tenga cuidado Después de Ingerir alimentos No se meta No se meta Al agua Nosotros hicimos Más de 10 mil Labores Durante el año 2016 Porque no solo Se trata Acerca de la labor Que hace la Cruz Roja Sino de que También se trata De nosotros Que si vamos niños Siempre llevarlos De la mano Siempre estar Al pendiente De ellos De que Si estamos Con personas Adultas De que si estamos O sea Con todas esas personas De que también Ingieren alcohol Tener cuidado Llevar un chofer Designado Nada nos cuesta Walter ya cerrando La entrevista Me gustaría que hiciera La invitación A todas esas empresas Privadas No solo las empresas Privadas Las personas naturales Las empresas firmes Que se sumen A la ayuda De la Cruz Roja Porque la Cruz Roja No depende De una empresa Sino que depende De nosotros De la ayuda De nosotros Que nosotros Le podemos brindar Bueno El plan verano Es de los nicaragüenses Cruz Roja nicaragüense Con sus voluntarios Solamente es un medio Para que haya seguridad En cada uno De los balnearios Entonces la labor De ayudar Y contribuir Pues nos corresponde A todos Ustedes pueden acercarse A las filiales De Cruz Roja Y decir Aquí está mi contribución Para que ustedes Puedan hacer un verano Un plan Playa 2017 Y llevar seguridad A todos nosotros Vamos a poner Rapidito Ahí en pantalla Los números A donde pueden contactar Donde pueden contactar Ahí a Cruz Roja Y hacer llegar su ayuda A ustedes como empresa Bueno Muchísimas gracias Walter Por habernos brindado Esta información Muchísimas gracias Por haber estado Aquí en el canal Saludos para la Cruz Roja Felicitaciones muchachos Sigan así Y bueno De esta manera Walter Vamos a un corte comercial Y ya seguimos con más De la revista al día Continuamos con más Solo aquí En tu revista al día Tengo unos saludos Muy especiales Buenos fondos A nuestra querida Daisy Torres Doña Daisy Muchos besos Saludos por supuesto De todo el staff De Canal 11 Siempre mandándoles Miles de bendiciones Y también Muchas felicidades A Don Abraham Les ama Hoy en su cumpleaños De parte Ahí lo están viendo En pantalla De parte de toda Su familia Hasta Titi Tapa Y especial De su querido Y bello nieto Ricardito Que trabaja con nosotros Doña Daisy Es la alcaldesa De Managua Así que miren Están todo El gobierno Nos viéndonos Ahorita mismo Y por supuesto Todo el gabinete Están atentos De todas las noticias Por supuesto Que dan Elian Y van a ver ahorita Que también David del Imparable Nos tiene otro baile Así es Verdad Una cantadita Ahora de qué va a ser Ahora es una cumbia Lo mismo Viene siendo El mismo repertorio Todo chinamita Pero quería Antes de todo Para lo que sigue En el movimiento Del Imparable Vamos a estar Este sábado 18, 23 y 26 En Watcha Club ¿Verdad? A todos les hacemos La cordial invitación ¿Verdad? Ahí vamos a estar Deviar Y sus bailarinas Vamos a estar Haciendo concursos Baile Va a haber premios ¿Verdad? Voy a estar regalando A través de mi cuenta Unas tickets ¿Verdad? Donde van a haber Descuentos ahí Para los que van a consumir Y pues Y para los que Nos van a hacer La invitación Pues ahí vamos A estar presentes Y recibiendo las llamadas Por donde sea A través de chat De llamadas Y esto Así que ya sabes Cualquier invitación Social, empresarial Voz, bautismo Y todo Así es Muchísimas gracias Y por supuesto El nombre de la canción Que tenemos ahorita El conejo Ya lo habíamos cantado El conejito Sí, el conejo El conejito Bueno Y para mí Mientras David Va cantando Y las muchachas Por supuesto Están también bailando Nosotros vamos a disfrutar Y yo me voy a cruzar Rápidamente Porque no me han dado Mi batidito O sea Mi cafecito Ahí Los muchachos Están tramando algo Si ustedes miran Ellos están tramando algo Pero bueno David queda preparado Con las chicas Me dejan el mía Dios mío Te mató Y el hijo Te giraron El imparable Con el baile del conejo ¡Bien! ¡Manzana! Se encuentra bien celoso ¿Por qué me da el peludo? Si hay algo entre nosotros Ella le contesta Que yo soy el vecino Que le hago el favor De cuidarle al conejito Que lo mime, que lo toque Y que lo rasque Que lo cargue todo el tiempo Que lo besa y que lo abrace Lo cuide y se lo baña Tres veces a la semana Por si acaso lo descuida Le duele a... ¡Manzana! Es su conejo Es su animal Ella lo cuida Porque es muy especial Es su conejo Es su animal Aunque en el grito No existe otro igual Sacude, sacude Sacude, sacude Sacúdete ¡Manzana! 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 Y ¿Quién más? ¡El imparable! ¡Deviar! ¡Con cumbia de puta! ¡Local! ¡Manzana! 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 Gracias por ver el video.